La Red de Medios Comunitarios de Santander, Rezander, en alianza con la Presidencia de la República y la Unión Europea, realizan el proyecto de Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia, que busca el fortalecimiento de la Radio Comunitaria Colombiana como un actor relevante en la construcción de una cultura de paz y convivencia en los territorios. Hoy día tenemos, según el Ministerio de la Cultura, unas 635, 637, no recuerdo bien la cifra, emisoras comunitarias en diferentes municipios del país. El rol de estos trabajadores y comunicadores locales es un poco movilizar, pero no movilizar en términos políticos, sino dinamizar mejor procesos colectivos. La Radio Comunitaria hoy en nuestro país, en términos de paz y reconciliación, es un actor totalmente importante, protagónico, congrega en la comunidad y eso es lo que está haciendo el proyecto. El proyecto fortalece la producción de las narrativas con formación para los radialistas comunitarios. En Nariño, Pupiales, Samaniego y Policarpa son protagonistas de esta formación. Estamos trabajando franjas radiales que constan de cuatro programas, donde se habla de paz, cómo se ve la paz, cómo se vive la paz en el municipio de Policarpa, después de que esta ha sido una zona muy afectada por el conflicto armado, cómo se vive la paz en Pupiales y cómo se vive la paz en Samaniego. Esos han sido los tres municipios con los que estamos trabajando. En sí, temas de paz de la región, por ejemplo, en Policarpa están cansados de que se lo señale, que es una zona peligrosa. Y lo que están buscando ahorita es contar lo bueno que tiene la región y cómo desde los artistas que hablan de la paz, desde esos personajes, desde la historia, se compone la paz en estas regiones. La experiencia exitosa de Policarpa es ejemplo a nivel nacional y por eso será la sede del evento de la clausura del proyecto el próximo 24 de septiembre en el corregimiento de Madrigales. Es un evento público. Quienes van a llegar, comunidad en general, jóvenes, constructores de paz, institucionalidad local y tal vez entidades del orden nacional que van a acompañar un evento público de reconciliación y paz con muestras culturales. Madrigales es un corregimiento del municipio de Policarpa que fue muy afectado por el tema del conflicto hace algunos años. Hacer que su comunidad le apueste este proceso a través del trabajo de la red comunitaria es una ganancia enorme y pues es una invitación para que ustedes los medios puedan acompañarnos, entender el proceso ya en la práctica. También se hace la invitación para Señales para la Paz, un diplomado para radialistas entre 18 y 40 años. Mayor información en www.radioscomunitariasparalapaz.co.